El consumo de la leche de vaca es un tema muy debatido tanto en el mundo de la nutrición como ambiental e inclusive desde el punto de vista humanitario. Específicamente hablando de si es saludable o perjudicial para ti que la bebes, quiero contarte tanto algunos datos positivos como negativos, incluyendo si existe o no alguna posible relación con al menos un tipo de cáncer. Hola, soy Cinta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. 1. Rica en nutrientes. Dado que la leche está diseñada para nutrir completamente a animales recién nacidos, es muy rica en nutrientes. Un vaso de leche entera de unos 244 gramos contiene unos 8 gramos de proteínas, 8 gramos de grasa y todos estos porcentajes nada despreciables de la ingesta diaria recomendada de calcio, vitamina D, vitamina B2, potasio, fósforo y selenio. Además, es fuente de vitamina A, zinc, magnesio, vitamina B1, diversos ácidos grasos como ácido linoleico conjugado y el omega 3 que se relacionan ambos con beneficios diversos a la salud. Cabe señalar que la composición de la leche sí varía dependiendo de la alimentación de la vaquita. 2. Alto contenido de proteína. En la leche se encuentran los 9 aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo porque nosotros no los podemos producir. En esos mismos 8 gramos de proteína que acabo de mencionar encontramos principalmente caseína, como ya mencionamos en el video sobre si el queso es adictivo. Además de la caseína, la leche incluye proteína de suero. Ambas se consideran proteínas de alta calidad. Quizás este último tipo de proteína te suena porque ya desde hace varios años mucha gente de la que busca crecer sus músculos consume esto como suplemento alimenticio. Inclusive hay estudios pequeños que sugieren que el consumo de leche después de entrenar puede reducir el daño muscular y favorecer su reparación, así como aumentar la fuerza. 3. Beneficios en los huesos. Sí existen estudios que han identificado una relación entre el consumo de leche y productos lácteos con un menor riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas, especialmente en mujeres mayores. Uno de ellos inclusive sugiere que la razón es que la dieta de la población estudiada no tiene una ingesta suficiente de calcio y los lácteos pueden ayudar a suplir esta deficiencia. Aclaro que esto no quiere decir que no haya manera de consumir suficiente calcio en tu dieta aún sin beber leche. 4. Riesgos cardiovasculares. Aunque no se ha identificado específicamente que el consumo de lácteos aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sí hay un par de estudios grandes que en conjunto muestran datos interesantes sobre intercambio de grasas. Esto es, cuando se sustituye la ingesta de la grasa láctea por el mismo número de calorías pero procedentes de grasa vegetal o grasa poliinsaturada, el riesgo de enfermedad cardiovascular desciende un 10 y un 24% respectivamente. Además, sustituir el mismo número de calorías de grasa láctea por carbohidratos saludables procedentes de cereales integrales se asoció con un riesgo de enfermedad cardiovascular un 28% menor. Puede ser que en tu caso particular convenga revisar con tu nutriólogo el cambio de ingesta de leche por alimentos vegetales o con fibra, de esos de los que hemos platicado en estos otros videos. 5. Acné. Hay evidencia que sugiere que la leche, particularmente la descremada, puede tener relación con el desarrollo del acné. Como en muchos otros casos, aquí se requieren más estudios y es posible que el efecto de los lácteos en el acné pueda variar de una persona a otra, así como existen otros factores como la dieta en general y la genética. Pero si este es un tema con el que has estado batallando, quizás convenga traer a la mesa de discusión tanto con tu nutriólogo como con tu dermatólogo la reducción de ingesta de leche. Recuerda que las referencias que leo para hacer estos videos las publico en un blog y el enlace está en la descripción del video. 6. Factor de riesgo de cáncer. Hay estudios que sugieren que sí, el consumo de leche se asocia con un riesgo mayor de riesgo de algunos tipos de cáncer y también hay estudios que dicen todo lo contrario. Entre todo el mar de estudios que existen alrededor de este tema, hay un tipo de cáncer donde, a pesar de que también hay resultados discrepantes, parece que sí se ha identificado que hay cierta relación que vale la pena analizar. 7. El cáncer de próstata. Uno de los estudios más recientes y grandes en este tema es este. Aquí se evaluó la ingesta dietética de más de 28 mil hombres norteamericanos con una amplia gama de exposición a los lácteos y al calcio, todos ellos inicialmente libres de cáncer. La ingesta dietética se calculó a partir de cuestionarios de frecuencia de alimentos. Se averiguaron datos demográficos, antecedentes familiares de cáncer de próstata, actividad física, consumo de alcohol, pruebas de detección del cáncer de próstata e índice muscular. Se hizo un seguimiento a estas personas a lo largo de un promedio de casi 8 años, después de lo cual se tenía conocimiento de 1,254 nuevos casos de cáncer de próstata entre los participantes. Los resultados del estudio sugieren que los hombres que consumían unos 430 gramos de lácteos al día, que es algo así como una taza y tres cuartos de leche, tenían un riesgo un 25% mayor de cáncer de próstata comparados con los hombres que solo consumían 20.2 gramos de lácteos al día, que es algo así como media taza de leche a la semana. Uno de los autores del estudio comentó en una entrevista que es posible que este riesgo se deba a que hasta el 75% de las vacas lecheras están embarazadas y esto significa que su leche va cargada de hormonas. El cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente. Además, informes anteriores han asociado la ingesta de lácteos y otras proteínas animales con niveles sanguíneos más altos de una hormona, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 que se cree que favorece ciertos tipos de cáncer, incluido el de próstata. En esta revisión de literatura se concluye que, a pesar de que hay indicios un tanto inconsistentes respecto a si el consumo de lácteos aumenta o no el riesgo de cáncer de próstata, es posible identificar una relación entre ambas cosas y por lo tanto se debería disminuir el consumo de lácteos en la dieta masculina. Esta otra revisión de literatura llega a conclusiones similares, acotando que, aunque los resultados no se consideran totalmente concluyentes, podría recomendarse a los pacientes que se pueden considerar en riesgo de cáncer que reduzcan o eliminen su consumo de leche o productos derivados, particularmente aquellos con mayor contenido de grasa. Este es quizás un tema que valga la pena que revises con tu médico que conozca tu historia clínica y familiar. En otros tipos de cáncer, aunque también exista cierta sospecha, por ejemplo en el caso del cáncer de mama, los estudios hasta ahora me parece que no muestran un patrón tan claro. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!